Lo habíamos anticipado, chicos del Polivalente, están aquí acompañándonos con su profe, Pablo Duque. ¿Cómo les va? Bienvenido. Muy bien. ¿Cómo están? Muchas gracias. Bueno, Pablo, como profe, contanos de qué se trata. Bueno... ¿Es autorreferencial el título? Mirá, no, en realidad, te digo, parecería que lo puse yo, pero nada que ver. Los chicos los pusieron el año pasado, chicos del grupo del año pasado, que ya crecieron. Así que yo no tengo nada que ver. Ah, mirá. Pero bueno. Que nada es casualidad. Nada es casualidad. No, básicamente, Duques y Duquesa se forman a partir de un proyecto institucional, que me tiene, bueno, como bajo idea y dirección, diríamos. Este proyecto culmina a fin de año, en el Teatro El Fuerte, que vamos a hacer música para ver. Que es un proyecto en el cual es un show, un espectáculo músico-teatral, audiovisual, que está fusionado con una materia de pintura. En lo cual, bueno, a modo de adelantar algo es, los chicos van a, nosotros hacemos la parte musical y la otra parte hace, digamos, la coreo, con, bueno... Fusionar el lenguaje artístico. Fusionar el lenguaje artístico, claro, exactamente. Eso es, fantástico. Bueno, a ver, quiero hablar con las chicas. Nombre, cuéntenme. Bueno, Rocío Sosa. Rocío. También integrante de Duques y Duquesas. Es mi segundo año en este grupo, también hubo un montón de cambios, el año pasado éramos alrededor de ocho, este año somos el doble, y nada, esperando ansiosos la fecha de mañana. ¿Y a vos qué te toca en este lenguaje artístico? Me toca más que nada la parte vocal y eso, interpretar diferentes canciones, más que nada el rock nacional. Ah, qué lindo. Va a haber ambos, nacional e internacional. Muy bien. Julieta Tejada, yo me sumé a la banda este año. Claro, porque son los chicos de quinto y sexto. Sexto, la mayoría de sexto, hay algunos de quinto, sí. Y bueno, nada, la verdad que cuando Pablo me dijo que me había elegido para, si me querían ir a la banda y eso, me sentí re bien porque es un proyecto re lindo. Y el año pasado tuve la oportunidad de verlos a ellos y la verdad que fue muy lindo por lo que yo vi y nada, quería ver cómo funcionaría. ¿Y cuál es tu rol? Y yo estoy más en la parte instrumental, toco la guitarra, el bajo, a veces. Muy bien. Y esto van preparando, por más que los chicos vayan egresando, van llegando nuevos. Se va renovando, claro, sí. Por eso la idea es que a ellos les quede, sobre todo a los chicos, que es el último año. Entonces, bueno, casi siempre la mayoría son de sexto. Para que tengan una experiencia más todavía para llevarse el recuerdo de poli. Y bueno, pero esto recién arranca. Nosotros ahora vamos a hacer un viaje a un polivalente de San Isidro, en Buenos Aires, después de las vacaciones. Que hacen intercambios. Y hacemos un intercambio, un ida y vuelta. Vamos nosotros primero, después van a venir ellos. Por eso, mañana... No hay que lucirse. Sí, obviamente. Por favor. Sí, sí. Mañana vamos a estar en Glow con los chicos, diríamos, como yo digo, a veces fogueando un poco la banda, pero tomándolo como una excusa, como para juntar la plata para el viaje. Y vamos a estar presentándonos con ellos, 21 a 30 horas en Glow. Y vamos a tirar... Teníamos parte del repertorio, muy poquito del repertorio que vamos a hacer a fin de año. Claro, ese es una... O está en escena. Sí, tiene que ir practicando. ¿Y cómo están los nervios? Ahí vamos, sí, cuesta, cuesta, porque por más que... ¿Te apretés la letra rápido? Cuesta. No, pero ya son varios los ensayos que tenemos previos, entonces es como... Nada, lucirse, hay que lucirse mañana. Además, el espectáculo de fin de año es espectacular. Lo que se vivió el año pasado es una... Muy emotivo. Fusionar la danza con la música en vivo era muy emocionante, una carga. Y han venido a hacer este chat también ahí, compañeros. A mí me encantaría nombrarlos a todos. A ver si me puedo acordar, bueno. Está Julieta Vélez, Julie B, Julieta Vélez, está María Paz Alcalá, está Ningo Bernal, está Luchi Zulaica, Martina Mohan Fernández, bueno, ellas, obviamente. Y me estoy olvidando, me acuerdo, me olvido de las... Vito Albanese, Victoria Albanese, Sofía López, Julia Mengassini, Ayelen Sosa, Julia Mengassini. No me quiero olvidar de ninguno. Lara B, Neres, Ferencia Di Paolo. Ferencia Di Paolo. No, no, tengo un grupo, y aparte que todos muy talentosos, y la verdad que, bueno, te dan la posibilidad de trabajar de una manera en la cual, bueno, ellos pueden ir rotando tranquilamente de instrumentos, y, bueno, tengo cantantes... Y que además son seguidores, porque cuando vos hacés tu show, ahí están los chicos... Sí, es verdad, es verdad. Mirándote. La verdad que eso... Que hacen la guanda. Me han hecho la guanda en muchos shows este año, así que también, bueno, obviamente aprovecho por agradecerles, ¿no? Bueno, eso habla de la relación profesor-alumno, que, bueno, el día de mañana... Ya están ustedes, pero a lo mejor quienes dicen que terminan abrazando esta profesión del arte y recorriendo distintos escenarios. Chicos, felicitaciones, y, bueno, después, cuando hagan el intercambio y cuando estén algo para fin de año de las imágenes, traigan así compartido. Dale, te esperamos mañana, si podés. Yo sé que vos estás complicada, los fines de... Es complicada, fin de largo, muchas gracias. Fin de largo. Bueno, lo mejor, chicos. Dale, quiero ver cómo se dicen estos casos. Los chicos del Polivalente, junto con su profe Pablo Duques, en una interacción de lenguajes artísticos que estarán presentando...